Hola, son duras, estamos activos, bebé. Eh, nada, saluditos a los fans de Angie. Hay una página ahí que como que me está tirando hate. Pero nada, le mandamos... Tú me tiras piedras, yo te tiro flores, te mando mucha luz y mucho amor. Nada, acá apoyando al artista, que el artista sabe que esto... Las reacciones son promociones gratis para el cantante. No voy a mentirte. Y obviamente los fandom tienen que apoyar el canal. Así vamos creciendo mutuamente todos. No, 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 no. Bueno, sí. Los fandom solamente pido una suscripción. Ahí lo dejan y ven cuando subo un videito de Angie. Que vamos a subir, vamos a reaccionar también el día que salga Rewind, el video oficial. Vamos a estar ahí, pero ahora... Me recomendaron tres canciones Si Una Vez de Selena, Remolino Y Seven Rain de Ariana Pero en este caso vamos a ver Remolino Ya comete la maldita naranja Para el... Balada Me muero La mirada por favor Oh my god A ver, quiero decir que tiene un... El vestido es muy Betty Boon Betty Boon o Betty Boon Ay, que bruto, fue un calicero Bloom? No, Betty Boon Betty Boon Tipo, si son fans pequeños no van a entender De que personas estoy hablando, pero si Tienen más o menos mi edad Que yo tengo 26 Aunque no parezca de 26 Van a saber de quien estoy hablando Tipo, es un dibujito hiper hermoso No, 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 no Bueno, si What the fuck Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el sol inmenso Estoy notando con la diferencia del concierto virtual A esto que fue un programa de televisión Y tiene coach y tiene contención Y todas las chingaderas que ya sabemos Estoy viendo que ella está mucho más segura ahora Tipo, la veo mucho más cómoda a ella En esta canción Bueno, lo acepto En las otras siempre como que hay detalles Que al menos para mí Se podrían pulir Y la perra seguía y seguía Pero en esta presentación lo que yo estoy viendo Es que no hay nada que pulir Y como que la siento segura No sé si será por el género que está cantando que es balada No O será, no sé, porque en ese momento estaba tan segura O no sé Me suena la canción Me suena la canción ¿Ve quién es? O sea, tranquilo O sea, tranquilo Un restaurante Indivista Hice una distra canción Que tierno y dulce sentimiento Cantada por Ansh Excelente noche sería Me gusta No, se fue a la mierda Me fascina porque No dramatiza Los saltos El falsete que está haciendo Es sublime Pero que es lo que pasa Ella puede ir un tono mucho más alto de lo que está cantando Y sin embargo no lo hace Porque la canción no es para gritarla tanto Ella grita en el momento que tiene que gritar Y hasta ahí, no se supera Sabe cantar la canción Porque siempre en estos realities Pasa que lo cantan a la manera que le sale Como que Si tu tono es hiper alto como Cristina Higlera Lo cantan a ese tono Sin embargo lo que está haciendo Angie es respetar el tono de la canción No sé si se entendió No, 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 no Bueno, sí No, y cómo juega con las cámaras Si, señora Pará, ese humo es un filtro Fuimos timbados Timbados, empancado ¿No? Porque tipo, subió la cámara y subió el humo. ¿Ves? Es como... Hey. Hey. Como que lo... Sí. Diablo, señorita. Hablemos de lo hermosa que está Angie. Uy. ¿A quién se lo cantó? No jodan, güey. No jodan. Díganme si Angie tuvo un amorío en la academia o a quién se lo ha cantado. Tipo, sí, critico y soy chusma. Soy como las viejas, como la señora esa que está en barra en la vereda y chusmean. Y saben todo lo que pasa en el barrio. Bueno, así, me chusmean, me chusmean. Bueno, lo acepto. Nada que decir, me gustó mucho la presentación. Creo que de todos los videos que yo vi a Angie, es la cuarta vez que vi Rewind, que critiqué lo que tuve que criticar. Eh... Sí, una vez, también critiqué lo que tenía que criticar. Eh... Civil Rain también. Y Remolino, no tengo nada que criticar. Si no, decir que lo hizo genial. Lo hizo estupendo. Me gustó. Hubo sensorialidad, jugó con las cámaras. Explotó donde tenía que explotar. No exageró. Tipo, se mantuvo en el nivel. Tipo, cantó. En la que tenía que subir, subió. Usó los falsetes geniales. Eh... No, genial. Mi país, mi país. Y jugó mucho con la cámara. Que eso es... Siempre. Uno, tipo, si no lo que está cantando. Uno siempre tiene que estar expectante a la cámara también, porque tiene que seducir al público. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Eh... ¿Qué decir? De esta presentación... Nada. No digo nada de esta presentación porque me gustó mucho. Creo que de los cuatro videos que vi, esta se lleva un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. No tengo que criticarle nada. Me gustó. Me gustó mucho esta canción. Esta interpretación, ¿no? Mejor dicho. Me gustó como la cantó. Así que nada. Bueno, nada. Ahora, expectante. Vamos a esperar... Me gustaría ver si hay... Ustedes me van a decir. Si hay algún video donde... Un cover o una presentación así como en la academia. Tipo, que baile o algo... Algo más comercial, por decirlo de alguna manera. Tipos... Como la de Ariana Grande. Que no me sale ahora el nombre. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! Tipo de eso. Tipo con coreos. Me gustaría. Eh... Creo que tipo... Tipo, la conocí hace dos, tres, cuatro días. Y ya recorrí los cuatro géneros. Genial. Me fascinó. Nada. Decir al fan... Al fandom de Angie. ¡Gracias! Se suscriben. De esa manera me... Me agradecen. Eh... Nada. Saben cómo es esto. Apoyamos al artista. Nos apoyan ustedes. Eh... Aquí estaremos también para Rewind cuando lo lance. Obviamente me tienen que avisar porque seguramente estaré con grabación y toda la chingadera. Eh... Y nada. Eso fue todo. Adiós. Adiós. Adiós.